El objetivo del proyecto Scratch que vamos a desarrollar a lo largo de este módulo es introducir al estudiante en el mundo de los sistemas autorregulados. Sistemas que ejercen un control de una manera autónoma buscando un comportamiento determinado. Lo vamos a particularizar con la creación de un coche autónomo que conduce solo. En el que veremos que podemos implementar o explorar diferentes algoritmos de velocidad y también ponemos de manifiesto la capacidad de modularizar, de dividir en partes el proyecto. El enunciado dice lo siguiente. Construye un proyecto Scratch que implemente un coche sin conductor que circule por un circuito. En la figura vemos un coche, una pista azul y el objetivo es que ese coche circule autónomamente, sin gobierno externo por nuestra parte, una pista. Nos indican que tendremos que diseñar algoritmos que primen la velocidad y la seguridad y también que el coche sea capaz de circular por circuitos nunca vistos. Ello nos conlleva hacer un diseño de proyecto donde el coche sea capaz de resolver esos retos propuestos. Para ello nuestra propuesta particular es la siguiente. Haremos seis fases para diseñar el proyecto. Primero construiremos el coche con sensores y la pista. En segundo lugar, haremos los programas scripts para que ese coche pueda moverse y detenerse. En tercer lugar, dotaremos de gobierno a ese coche de forma autónoma para que conduzca a la izquierda o a la derecha para no salirse de la pista. En cuarto lugar, vamos a introducir un cronómetro para que el usuario manualmente pueda contabilizar el tiempo en el que un coche da una vuelta. La quinta fase de este proyecto va a consistir en diseñar un pequeño algoritmo para que la velocidad sea ajustable al circuito. Donde haya rectas vaya rápido y donde haya curvas vaya lento. Y por último, vamos a experimentar si este coche diseñado con estas características es capaz de funcionar correctamente en circuitos nunca vistos por él. Gracias. 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 Gracias.